que, entre otras cosas, va a pedir o a exigir justamente que la diáspora venezolana pueda participar en las primarias que organiza la Plataforma Unitaria. Se trata de María Corina Machado, quien es coordinadora nacional de Vente Venezuela. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra. Un placer. Gracias a ti, como siempre. Un gusto conversar con nuestra invitada. Y la verdad, yo iniciaría a partir del anuncio que hacía usted sobre su participación o su intención, mejor dicho, de participar en las primarias de la Plataforma Unitaria. ¿Qué puede comentar con nosotros? La escuchamos. Bueno, fíjate, en noviembre del año pasado, justo el 24 de noviembre, me acuerdo perfecto la fecha porque es el día del cumpleaños de mi papá, nosotros le hacíamos una invitación al país en el sentido de que hay que provocar un cambio profundo en la dirección para que las cosas cambien en el país. Se necesita que la gente decida y que pueda además ser escuchada en cuanto a cuál es el liderazgo y para qué. Si quiere mantener lo que hoy en día hay y es una especie de entendimiento, algunos lo llaman cohabitación, con la tiranía se ha convertido en un estatus quo donde parte y parte se complementan y yo considero que ese sector o esa dirección política se ha convertido instrumental al régimen o si la gente quiere realmente algo totalmente distinto, una dirección política que se comprometa con un camino, con una ruta, con una forma de enfrentar este horror que en los titulares describías lo que Venezuela está viviendo hoy. Eso fue en noviembre del año pasado, obviamente la mayor parte de esa dirección política no se hizo eco porque no quieren salir de donde están y ahora plantean la posibilidad de unas primarias para unas supuestas elecciones porque nada está claro en este momento. Sabemos que enfrentamos una tiranía que ha hecho con la justicia y con la ley lo que le ha dado la gana y hay que enfrentarla con mucha fuerza. Creer que, tú sabes, que esto es Alicia en el País de las Maravillas, que todos vamos a ir a un proceso electoral, una fiesta electoral, es chuparse el dedo y olvidar la lucha de todo esto. Yo no sé si efectivamente estos señores en el G4 o como se llaman las distintas formas que le ponen a sus grupos, efectivamente van a querer o no hacer ellos una medición, pero convencidas que la gente lo quiere. Y hay que asegurarnos que la sociedad, no el G4, no un grupo de partidos venezolanos con toda su fuerza haga esa medición y obligue a todas estas organizaciones y a estas personas a medirse. Lo obligue, pero no es que lo midan ellos, no es que ellos cuenten los votos de los ciudadanos, no, no, no. Que la sociedad obligue a todas estas organizaciones políticas a someterse a la evaluación y el juicio de la gente. Eso es lo que efectivamente nosotros estamos pidiendo. Si eso es así, si efectivamente es la gente, la sociedad en la que se organiza, nos organizamos todos y las condiciones aseguran que tu voto elija, no que el régimen cuente los votos y decida con quién se va a medir después en una supuesta elección. Si eso es así, si es con voto manual, que tú puedes marcar tu voto, mételo en una urna transparente y contarlo y después asegurate que lo contaron bien. Y por supuesto lo que tú decías, que todos los venezolanos, todos los que estamos aquí y la cuarta parte del país que está en el mundo entero, que los obligaron a huir, puedan participar, por supuesto que nos medimos, María Alejandra, porque ese fue el espíritu del planteamiento que le hicimos al país en noviembre. Ahora, seguramente usted ha visto en redes sociales, la han criticado duramente por, bueno, un aparente cambio de posición. Usted llegó a decir en varias entrevistas que la dimisión de Nicolás Maduro era la única fórmula para provocar un cambio político en nuestro país. Más aún, dijo, plantear como objetivo la obtención de condiciones electorales para que Maduro salga es inútil y dañino. ¿Qué ha cambiado a la fecha? La escuchamos. La naturaleza del régimen no ha cambiado para nada. La forma como el régimen pretende utilizar las elecciones es exactamente la misma. Y precisamente por eso necesitamos otra dirección política. Y al final, después de todo lo que ha pasado estos años, yo agrego una premisa a las que tengo sobre la situación que vive el país. Y esa premisa es que para que podamos derrotar al régimen, primero hay que derrotar a esta falsa oposición. Que además, te digo, quieren seguir siendo oposición para siempre. Están súper cómodos. Eso es lo que quieren ser. Quieren ser opositores. No, no, no. Yo no quiero ser opositora. Yo quiero que nosotros salgamos de esta tiranía. Los desmontemos, los derrotemos. Y no es por una vía convencional electoral. Absolutamente no. Y el que piensa, insisto, que esto es fiesta electoral, vamos a chuparnos el dedo, vamos a sacar los pitos y banderitas, como si no estuviéramos enfrentando un sistema del mal, del crimen organizado mundial. Entonces no hemos entendido. Ahora, repito, para poder enfrentar al régimen con toda esa fuerza, para poder entusiasmar nuevamente a toda la sociedad a luchar, para poder recuperar la confianza de aliados fundamentales internacionales que hoy están absolutamente decepcionados. No del régimen, porque del régimen todo el mundo sabe hace mucho tiempo que son unos criminales. Ahí están los cargos desde narcotráfico, apoyo al terrorismo, y crímenes de esa humanidad de Maduro y todo su combo. No, no, decepcionados de esa supuesta oposición que iba a enfrentar a la tiranía y que se terminó convirtiendo en parte del sistema. Por dinero, por chantaje, por amenaza, por lo que sea. Y eso es lo que hoy tiene a la sociedad absolutamente indignada y decepcionada en la política. Entonces, primero, lo primero, hay que salir de esa dirección política y yo creo que eso debe ser a través de la decisión de la gente. Que cada ciudadano diga, quiero esta persona con este camino, quiero esta otra persona con este otro camino. Y eso sí, te lo repito, María Alejandra, yo creo que todos debemos montarnos con mucha fuerza para obligar a esa dirección política que tenga que medirse. Porque aunque ahorita estén hablando que si primarias y menciones, en el fondo yo creo que lo que quieren es hacer un nuevo reparto, entre ellos, de cuotas, de plata, de espacios, para mantener el estatus quo. Y eso sí, de verdad, sería devastador para el país. Ahora, lo que está planteado es la elección de un candidato presidencial, que seguramente se va a medir con Maduro o cualquiera del régimen venezolano, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que estamos ante la posibilidad de una evaluación profunda de dónde estamos hoy, después de estos 20 años de lucha, y de dónde queremos ir. Así lo veo yo. Estamos hablando que hay, como te decía, una cuarta parte del país por el mundo entero, María Alejandra. Y gente que no se ha ido porque quería dejar a Venezuela. Gente que ha sido forzada a irse. Algunos por persecución, otros por maltrato directo, otros simplemente para subsistir y poder ayudar a que su familia subsista aquí. Tú hablabas del Darién. Yo he estado en contacto, María Alejandra, durante varios meses con muchos venezolanos, venezolanas sobre todo, que han huido de Venezuela, que han pasado por ese infierno. He escuchado directamente de ellas, le he visto la cara, obviamente por Zoom, porque yo no puedo salir del país, como tú sabes. Y el horror que significa 76 venezolanos están desaparecidos en la selva del Darién hoy. Entonces, que una persona se lance a ese infierno es porque lo que está viviendo aquí en Venezuela es un infierno peor. Y esa es la realidad de un país desesperado hoy. Entonces, me van a venir a decir a mí, esos políticos, que los venezolanos que están afuera no cuentan, que no tienen que opinar sobre lo que pasa en nuestro país, que les niegan la identidad porque no le dan ni pasaporte ni cédula, y es que ahora tampoco pueden votar. Que eso es lo que están diciendo. Le tienen miedo, le tienen miedo a esos 6 millones de venezolanos que están afuera, que sí saben lo que es el horror del socialismo, pero que también saben lo que es la sinvergüenzura de quienes, llamándose oposición, se dedican a hacerle el juego a la tiranía. Por eso yo insisto, yo creo que este es el momento de partir de lo primero. Para derrotar al régimen, primero hay que derrotar al G4. Y esa es la oportunidad que se presenta con este proceso de elección ciudadana. Lo llamen como lo llaman, María Alejandra. En redes sociales, cuando promovíamos la entrevista con nuestra invitada, algunos internautas opinaban. Vicente Salcedo decía en Twitter, ojalá entre los requisitos esté el compromiso firmado y público de respetar el resultado y apoyar en campaña hasta el final. Al que resulte elegido, así no se comparta todo lo que se piensa. La opción ganadora debe ser mandato popular para todos los participantes. ¿Qué responde usted? A una opinión de esta naturaleza, en primer lugar, y si está dispuesta a aceptar el resultado, sea cual sea, de estas primarias, una vez decida participar. ¿La escuchamos? Bueno, en primer lugar, te repito, yo creo que es mucho más que una primaria. Y además, obviamente no puede ser un proceso organizado por ni el régimen ni sus cómplices. Porque imagínate tú, el que se meta en una elección para que Maduro decida, o los testaferros, o los poliburgueses, o los oligarcas, que son los que han estado pichando para todos estos procesos y sosteniendo unas falsas oposiciones. Si ellos son los que cuentan, te podrás imaginar cuál es el resultado. Y obviamente en ese contexto yo no participaría. Eso yo lo he dicho claramente. Yo estoy dispuesta a una mención siempre y cuando sea la gente con voto manual, sin CNE, donde participen todos los venezolanos. Y obviamente las reglas están claras. El que gana es quien la gente va a asumir como el líder de este próximo proceso. Punto. Es decir, usted se compromete a apoyar al que resulte ganador de esas primarias una vez desea participar. Yo me comprometo a aceptar los resultados y que la gente elija qué quiere, a dónde quiere que el país vaya y quién debe enfrentar al régimen en las siguientes etapas. Insisto, sin chuparse el dedo, porque creer que esto es simplemente un tema de que las mayorías y la mayoría de los votos quieren que el régimen salga y que eso es suficiente. No, eso no es suficiente. En el momento que se elija, en el momento en que se elija la persona, el equipo y la estrategia, porque yo creo que eso es así, eso es lo que la gente estaría eligiendo, mucho más que una persona. A partir de ese momento comienza una nueva etapa de lucha contra la tiranía. Por eso creo que es tan importante tener bien claro el para qué. No es para una fiesta electoral, es para una nueva fase de enfrentamiento de un sistema que busca liberar al país. Ahora, ¿eso qué significa? Que el régimen evidentemente va a querer usar un proceso electoral como lo ha hecho hasta ahora, como un evento de legitimación del sistema, controlando ellos todo. Y la sociedad y los venezolanos lo queremos convertir en mito de irrupción y de quiebre. Así es. Y de enorme movilización del país. Usted llegó a decir la dirección política de oposición ha cometido muchos errores y lo grave es que no le ha rendido cuentas al país. No hay rectificación en unas estrategias que han fracasado. ¿Qué errores son estos y qué hay que rectificar? ¿La escuchamos? Bueno, lo primero es que yo le preguntaría a cada venezolano, ¿a ustedes les han rendido cuentas? ¿A ustedes les han dicho cómo se han utilizado todos los recursos? ¿Usted conoce cómo se han usado los recursos de los venezolanos que han administrado esta dirección política? ¿Se ha explicado qué pasó con pelos de detalles el 30 de abril cuando toda Venezuela estaba activada en la lucha en la calle? ¿Por qué cuando se planteaba en esa dirección política que se estaba enfrentando con firmeza y con el apoyo en ese entonces de 60 países un proceso de enfrentamiento y rodeando la tiranía ¿por qué nos enteramos meses después que se estaba conversando o negociando o dialogando de espaldas al país incluso con la participación en la emisión del reino de Noruega y nos enteramos por las redes sociales? Pero es más es más varios presidentes de América Latina aliados de ese entonces también se enteraron por las redes sociales es decir podemos seguir una frase que ha pasado como número que ha pasado porque hicieron lo que hicieron con la asamblea nacional de permitir que regresaran los diputados del chavismo que habían renunciado y con eso lo que hicieron fue meter un caballo de Troya dentro de la asamblea a partir de ese momento ya la asamblea no existió más con todo lo que nos costó conquistar ese espacio yo creo que si algo ha fallado esta dirección política es precisamente en rendición de cuentas que por cierto es lo primero que se le pidió al régimen hace 20 años entonces yo creo que esa es una de las razones por la cual la sociedad venezolana se siente tan hastiada y desconfía de lado y lado se siente traicionada como me decía la señora Guayabal a mí no me traicionó el chavismo porque yo sabía siempre lo que el chavismo era a mí me traicionó esa oposición porque en ellos sí confié y puse arriesgué mi vida la de mi familia mis recursos mi salud todo entonces por eso es que yo siento que si es esta nueva dirección política la que convoca a cualquier cosa pues la gente no va a creer más y hay que darle los puntos dime dime claro no la pregunta y perdón que la interrumpa porque quiero aprovechar el tiempo que sé que tiene obligaciones ¿asume usted alguna cuota de esa responsabilidad de lo que ha ocurrido y la razón por la cual no se ha alcanzado el objetivo de una transición de nuestro país o no digo como parte de los factores que entendemos que era un cambio en nuestro país la escuchamos absolutamente sí y lo he dicho muchas veces María Alejandra y creo que lo primero fue estando en la MUD siendo diputada yo fui diputada independiente tú lo recuerdas la diputada que menos días ha durado en la historia del parlamento ¿cierto? yo vi cosas que no debían ocurrir y en ese momento las denuncié a lo interno pero existía todo este tema de que no por la unidad no se debe hacer ninguna crítica pública ¿sabes? los trapitos sucios se lavan adentro y me callé y me callé María Alejandra cuando ya yo vi que habían cosas que estaban muy mal y había reuniones María Alejandra donde estábamos los jefes de fracción y en tiempo real la información le llegaba a Chavis había personas allí que reportaban todo y a mí me pasó a mí me pasó planteé iniciativas voy a impulsar esta iniciativa en el parlamento pido la palabra para hablar y después me daba cuenta que el Chavismo estaba al tanto de todo y te estoy hablando desde eso eso hace ya 10 años y yo lo denuncié y lo denuncié y lo denuncié a lo interno y por eso me sacaron del parlamento digo que a mí no me sacó solamente el Chavismo ni me sacaron los dos lados María Alejandra porque yo era muy incómoda entonces sí creo que tengo una responsabilidad de haberme quedado callada en esos tiempos y debí haber hecho una denuncia pública con mucho más fuerza después llegó el 2017 como sabes yo fui parte del equipo organizador del referendo del 16 de julio por cierto hace dos días y fue el aniversario y cuando me di cuenta ese mismo día que esa dirección política el G4 y todos sus satélites no tenían ninguna intención de hacer valer el mandato que había dado la gente ese día esa misma noche se reían de mí cuando yo decía aquí hay un mandato y me contestaron ¿cuál mandato? creo que fue una consulta en ese momento yo dije hasta aquí hasta aquí no más y ese día anunciamos bueno los pocos días la salida de la MUD y yo creo que quienes se salieron de la ruta fueron ellos fíjate cómo ocurrió se fueron y se sentaron después otra vez en el diálogo todo lo que fue la traición para mí del 16 de julio entonces tú la respuesta directa y concreta a tu planteamiento sí creo que tengo una cuota de responsabilidad por no haber enfrentado a esa falsa oposición con más fuerza y por eso hoy tengo esta posición que tengo frente al país la gente sabe quién soy cuáles han sido mis decisiones obviamente todos cometemos errores pero el mayor error es no rectificar y no tomar con fuerza y asumir con fuerza la responsabilidad de este momento yo no me puedo quedar de brazos cruzados estamos viendo cómo esta gente le hace tanto daño a nuestro país y cada día que pasa son niños que crecen sin educación sin alimentación y sin mamás porque estos estos criminales lo que han buscado es destruir a la familia y esta lucha por la familia venezolana seguramente usted ha criticado duramente al G4 sin embargo si gana o pierde estas primarias insisto una vez decida participar tendrá que trabajar con ellos ¿correcto? mira la gente decidirá la sociedad venezolana decidirá qué quiere y para qué pero una cosa sí te digo yo no voy a aliarme ni con cómplices ni con corruptos ni quiero sus votos tampoco por la calle del medio lo digo en esas organizaciones políticas todas hay gente honorable hay gente buena en los distintos niveles en las bases de estas organizaciones tanto políticas como sociales hay gente buena y a todos ellos les abrimos los brazos pero con los corruptos con los cómplices los que se están entendiendo con la tiranía con ellos no queremos nada porque son parte del sistema se han hecho parte del mismo sistema bien María Corina Machado un millón de gracias por atendernos acompañar con la tiranía con la tiranía